Desde la Asociación de Solidaridad con Cuba, Massimiliano Tornet de Huerba, desde la Andalucía agradecida y solidaria con la Cuba revolucionaria, con la Cuba de la dignidad y de los principios, decimos, a Cuba se respeta. A los agorreros del neoliberalismo, a los eternos aspirantes de filosofías contrarrevolucionarias y sus operadores internos, a los extremoderexistas y vendepatrias, les decimos que las calles de Cuba son de los revolucionarios y a Cuba se respeta. En definitiva, estas catelfas son más nocivos por sus mentiras que por sus fuerzas. Antes de este engendro con falso ropaje de dramaturgo, otros contrarrevolucionarios ya mordieron el polvo de la derrota y el descrédito. María Payá, las damas del Cheque en blanco, Joani Sánchez, pero ¿hay realmente diferencias entre estas y Junior, el dramaturgo? Sí, solo una, que este sujeto orina de pie. En lo demás se parecen como gotas de agua, como lo que son, mercenarios clonados por el imperialismo. Con Cuba para todos los tiempos y el 15 aún más. A Cuba se respeta, con Raúl, el Che y con Fidel. Con Cuba y su revolución. Con los 5 y Díaz Canel. Y hasta con Julito el Pescador. Basta de bloqueos a Cuba. Viva la solidaridad cubana. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Cuba Te canto, te quiero, te tengo y te siento Cuba 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 Te canto, te quiero, te tengo y te siento Cuba 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 Gracias.